Sí, en este centro estamos con una amplia gama de cursos que están todos relacionados a la mecánica automotriz. Acá vas a tener cursos que van desde una mecánica en automotores inicial, que tiene una duración de un año, donde el alumno va viendo todos los diagnósticos de falla que se pueden producir en un vehículo, tanto sea en tren delantero, en sistemas de frenos, en motores, sistemas de detección de fallas de dirección hidráulica y reparación, como tenés cursos también de especialización en mecánica de motores, específicamente, tanto en afteros como diésel, hasta llegar a cursos de inyección electrónica, que ves toda la parte computarizada del vehículo, escaneo, puesta a punto y detección de fallas también. Bueno, los títulos que entregamos nosotros son todos títulos oficiales expedidos por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. En el caso de mecánicos, los mecánicos salen con el título de auxiliar mecánico en automotores o auxiliar mecánico en motores. En el caso, por ejemplo, del curso de ciclomotores, el alumno sale con el título de mecánico en ciclomotores, porque ya al ser un curso cuatrimestral y más específico, tiene los tiempos suficientes como para especializarse y ya tener la capacitación como mecánico. Ahora, ¿qué duración tienen y qué cargo horario suponen para aquellos que se incorporan a los cursos? Mirá, tenemos cursos que son de duración anual, como por ejemplo los que arrancan de un nivel básico, que puede ser el curso de mecánico de automotores, el curso de electricidad del automóvil, ese te dura un año y la carga horaria es, a lo sumo, tres días por semana, tres horas por día. Bien, ¿qué requisitos hay que tener para participar en términos de edad, de conocimientos previos? ¿Qué podemos decir? Mirá, por lo general, lo que pide la provincia de Buenos Aires es que el alumno tiene que ser mayor de 16 años con estudios primarios o secundarios aprobados. ¿Sí? Bien. Después, en cuanto a requisitos previos y a capacidades o conocimientos ya adquiridos, eso depende del curso. Si un alumno no tiene conocimientos de mecánica, tiene la opción de hacer este curso que yo te comentaba de mecánica de automotores, que arranca de lo básico. Si un alumno tiene conocimientos de electricidad del automóvil, tiene la opción de hacer el curso de electricidad del automóvil, que arranca de lo básico. Ahora, si un alumno, por ejemplo, quisiera hacer el curso de inyección electrónica y no tiene conocimientos de electricidad o de mecánica, no lo puede hacer. Claro. Porque para el curso de inyección electrónica, que es un curso muy específico y que va directamente a todo el sistema electrónico y computarizado del vehículo, necesitas sí o sí conocimientos básicos de electricidad y automóvil. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si vemos que el alumno no tiene esos conocimientos previos de electricidad o de mecánica, le recomendamos que primero haga el curso de electricidad o de mecánica. Bien, los cursos todos son teórico-prácticos. De hecho, nuestras aulas son aulas-taller. En cualquiera de las aulas se puede dar tanto teoría como práctica. Más allá de que disponemos de tres talleres totalmente equipados, con herramientas que proviene de planes de mejora de la Dirección General de Escuela de la Provincia de Buenos Aires y del INEC, pero los cursos son teórico-prácticos. Vas a tener cursos, por ejemplo, el curso de mecánico de motos, que tiene un 95% de práctica. El curso de mecánico de motores, nasteros o diésel, tiene aproximadamente un 80% de práctica. Y el curso de inyección electrónica, como es un curso más específico, tiene alrededor de un 50% y un 50%. Eso va variando de acuerdo al curso. Bien. Ahora, ¿qué podemos decir de la salida laboral de estos cursos? Porque la sensación de que con lo que es la expansión del parque automotor y del parque de motos hay una masa crítica de vehículos en la calle que justifica, digamos, apuntar a una especialidad de este tipo, ¿no? Sí, yo creo que las condiciones están dadas para que haya una salida laboral. De hecho, nosotros en muchas oportunidades recibimos alumnos o exalumnos nuestros o nos comunicamos con exalumnos nuestros conforme a pedidos que están haciendo empresas, concesionarias, ya sea de motos como de vehículos, ¿no? A través del sindicato del ESMATA que necesitan mano de obra. Entonces recurren a la escuela y nosotros nos comunicamos con nuestros alumnos que han egresado y que sabemos que pueden responder al respecto. Más allá de eso, nosotros tenemos por estadística hecho que en tres años aproximadamente vos podés dar la vuelta a todos los cursos y ya sos un muy buen mecánico preparado como para poder instalar tu propio microemprendimiento. Gracias.